A iniciativa del Grupo Parlamentario del FMLN se introdujo una moción para que se discutiera en el Pleno Legislativo que el Ministerio de Hacienda asigne fondos provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia y así incrementar el bono trimestral que reciben los policías, soldados y custodios de centros penitenciarios. La iniciativa fue aprobada con 79 votos y permitirá que fuerzas de seguridad reciban trimestralmente 400 dólares. Inmediatamente el Ministerio de Hacienda recibió instrucciones precisas del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para proceder con el aumento. Posteriormente el director de la Policía Nacional Civil, Jauar Cotto, expresó en redes sociales su satisfacción y aplaudió la iniciativa de los legisladores pues considera que es un justo reconocimiento a la invaluable labor de hombres y mujeres que arriesgan su vida por la seguridad del pueblo salvadoreño.